La Palabra del Señor Cada día La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor El querer de Dios La voluntad de Dios Haciendo lo que el Señor justamente le estaba pidiendo Y ahí viene la fuerza de Dios Porque Dios Oye, fortalece Acompaña Y da la victoria a todos aquellos Que escuchan su voz y que le obedecen Aopealamo Beuseñan de este libro Del Eclesiástico Nos va narrando Y nos va contando Cómo se ha comportado David con Dios Y por eso con estas hazañas Que nos va narrando Va ensalzando el nombre de David Nosotros, queridos amigos Queridos hermanos Podemos entender esa gloria Y esa gracia que Dios Nos regala Cuando escuchamos Es decir Cuando obedecemos La voz del Señor Y que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén